Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for Vigols, abajo tenés el link para ver los goles Conkelfriburgo le ganó 2 a 1 al Colonia, al Colm, y pasó a los cuartos de final de la Copa DFB-Pocal como les pasamos a la Copa Alemana, con goles de Uja en contra y Darida y Davison descontó para el Colonia sobre el final El Friburgo formó con Burki, son equipos complicados, sobre todo el Friburgo en la bundes, ¿no? Fue en la Copa, por lo menos está en los cuartos de final, y Colonia está ahí por la mitad Pero el Friburgo está complicado con el descenso, ¿no? El Friburgo formó con Burki, Torrejón, Hon, Gunther, Muxa, Schuster, reemplazado por Rieter Darida, autor de un gol, reemplazado por Hoffler, Mehmedy, Schmidt, Philipp, reemplazado por Guedet Y Shahin, el Colonia, el Colm, fue con Horn, Jim Wimmer, Maró, Héctor, reemplazado por Dieberson, el autor del descuento Miso Obreco, Marcel Risse, Kevin Bock, reemplazado por Kazuki Nagasawa Lehmann, Matias Lehmann, Halfard, reemplazado por Svento, Olkowski y Antoni Uja, que se hizo el gol en contra Posesión de balón, 54% para Friburgo, 46% para Colonia, pero tuvo 9 situaciones claras de gol Que Roman Burki se encargó de tapar casi toda, salvo la última Porque si no, el resultado hubiera sido otro El Friburgo es un equipo bastante flojo y hoy lo salvó el arquero Apenas tuvo 4 situaciones de gol, contra muchas más que tuvo el otro El Colonia, así que tuvieron suerte de pasar de fase porque lo apretó bastante el equipo del Colonia El primer gol vino entonces como un centro y Antoni Uja la quiso sacar Y bueno, vino el gol en propia puerta, ahí anotó el Friburgo Y a los 19 al toque volvió a anotar el equipo de Friburgo Una jugada de centro a la derecha, la defensa un poquitito abierta Con pase filtrado de Schuster para Darida Que casi sin ángulo pudo derrotar a Timo Horn Y colocó los pocos goles que pudo hacer, las veces que patearon bastante bien Porque después hubo un penal que falló el equipo del Friburgo Que fue ejecutado por Darida Una falta bastante gruesa en la entrada al área Y el jugador de Darida falla el penal Corría a minuto 65 Y sobre el final casi le meten el susto Porque el equipo del Colonia, una jugada de saque lateral Picó la pelota y la agarró Deiverson Y de medio de globo la metió al segundo palo Parecía que podía venir el empate pero no pasó más nada Porque atacó mucho el Colonia pero no le alcanzó Así que a la derecha arriba se suscriben al canal Abajo tenéis para ver los goles Nos vemos en la próxima, gracias, chau